Una cumbia mexicana sabrosa que dice así Recordando Ahora en este gran congreso celebrado en San Andrés Aprendí muchos secretos al derecho y al revés Aprendí bastantes cosas con el brujo Jeremías En cuestiones amorosas traigo muchas brujerías Cada día que va pasando se han propuesto las mujeres En seguirnos manejando en la forma que ellas quieren El tabaco mi abuelo se acabó El tabaco mi abuelo se acabó El tabaco mi abuelo se acabó Se le perdió Lo masco 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 Y ahí viene el sabor Desde San Miguel La trompeta De Francisco Javier Uy, 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 uy Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No mas grasa, ni azúcar, ni harina Ni mas golosinas que me hacen gordito No mas grasa, ni azúcar, ni harina Ni mas golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón? Un pedazo de jamón O prefieres pollo frito mi amorcito No, muy sabroso el chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido comelón Hoy te me pones un moño mi gordito No, muchas gracias pero no El doctor ya me ordenó Que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi pichunguita me sube el colesterol Y nos vamos hasta la capital de la cumbia San Vicente Con el hombre orquesta Ponle el tornillo a la máquina Untale grasa y caliéntalo Sácalo, límpialo y mételo A mi máquina le pongo un tornillito engrasadito Pa' meter el motorcito que te va a gustar El mecánico me dijo que puseré tornillito Por debajo del huequito pa' que pueda andar Sácalo ese tornillito Mételo, lo quiero engrasar Sácalo y mi maquinita Mételo, te invita a gozar Mételo, te invita a gozar Ponle el tornillo a la máquina Untale grasa y caliéntalo Sácalo, límpialo y mételo A mi máquina le pongo un tornillito engrasadito Pa' meter el motorcito que te va a gustar El mecánico me dijo que puseré tornillito Por debajo del huequito pa' que pueda andar Sácalo ese tornillito Mételo, lo quiero engrasar Sácalo y ahí en San Vicente Mételo, me voy a bailar Y con el aromático sabor a canela De don Mario Roberto Y su huepaje Y su nuevo grito de batalla que dice Dale, 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 dale Mételo, dale, 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 dale